Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Iker Casillas. Me gustaría estar con todos vosotros hoy ahí, pero no puede ser, tengo un compromiso deportivo, vamos a ir contra el Valencia. Es un mensaje de apoyo, un mensaje de ánimo, un mensaje de esfuerzo, un mensaje de seguir sacrificándoos por lo que realmente pensáis y lo que realmente soñáis. En estos momentos tan difíciles, en los que todos, repito, todos tenemos cerca algún amigo o algún familiar en lo que también puede estar pasándolo mal, lo que más hay que tener es constancia, tener y seguir teniendo ilusión, seguir teniendo ganas de aferrarse a una idea para poder conseguir ese sueño que todo el mundo tiene, que es conseguir hacer bien sus cosas, su trabajo o desempeñar su función. Yo desde aquí os animo a través de este vídeo, ojalá que pudiese estar con vosotros, sería más cercano, pero aún así, de verdad, nos mando mucho ánimo, mucha fuerza, mucho apoyo y que espero y deseo que lo mejor esté por llegar y vuelvo a repetir, con constancia, con trabajo, con ilusión, con entrega, las cosas a veces llegan. No va a ser fácil, porque esto no es fácil, pero sí que pueden llegar. Así que de aquí os animo a todos a que sigáis luchando por ese sueño que tenéis. Un fuerte abrazo y me despido de vosotros.